Mucha vez, Televisión Canaria es la última incorporación a una alianza de estaciones de televisión de Latinoamérica y el Caribe. La alianza informativa latinoamericana que en sus 15 años de andadura ha ido creciendo, permite el trabajo conjunto de televisiones de muchos países. Los acuerdos con televisiones de Asia, Europa y Estados Unidos hacen que la cobertura sea total. Televisión Canaria se suma, por tanto, a este punto de vista global que reflejan a través de sus servicios informativos ya. Además, desde Canarias aportamos crónicas y noticias a esta alianza informativa integrada por las estaciones de televisión líderes en sus respectivos países. Desde los estudios de Meganoticias en Chile nos sumamos al nuevo informativo atlántico de Televisión Canaria. Canal que se ha integrado a la alianza informativa latinoamericana, una organización conformada por 23 estaciones de televisión de habla hispana. Hola amigos de Televisión Canaria, desde Brasil nos sumamos al informativo atlántico con las noticias del país más grande de Latinoamérica. Desde Teleruba, en la isla Feliz Aruba, nos sumamos al nuevo informativo atlántico de Televisión Canaria, canal que se ha integrado a la alianza informativa latinoamericana. Saludos desde los estudios de Telecugasau en Cugasau, nos sumamos al nuevo informativo atlántico de Televisión Canaria, canal que se integró a la alianza informativa latinoamericana. Desde Asunción, Paraguay, un saludo al programa atlántico, el informativo de Televisión Canaria desde los estudios de Telefuturo. Atentos para cualquier información formando parte de la alianza informativa latinoamericana.